Te cambia la forma, te cambia el... Bien, ahora sí, llega el momento de ir al móvil una vez más, que está fresquita la cosa, todavía no calentó, en el mediodía no calentó, así que vamos a ver cómo está nuestra querida. Pero capaz que el móvil calentó poquito, hasta ahora, vos decís que no calentó. 9 grados, negro, hace un frío de móvil. Yo me quedo acá hasta las 3 de la tarde. A ver, está el móvil con Cami, a ver, por favor. Hola, Cami. Hola, chicos, por afuera sigue muy frío, pero nosotros nos vinimos para el Teatro Solís, estamos aquí adentro con Samira. Bueno, la directora escénica, que ya habíamos hablado hace un ratito, la habíamos tenido en Uruguay, la oportunidad del Bicentenario, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuándo llegaste a Uruguay esta vuelta? Llegué hace casi dos semanas, para empezar los ensayos con figuración y coro. ¿Cómo había sido tu participación en el Bicentenario cuando estuviste acá la primera vez? Yo vine con la Fura del Sbaus, que es una compañía catalana con la que colaboro desde hace 15 años, y me ocupaba de las coreografías aéreas y de algunas en tierra. Y además dirigía todas las operaciones durante la función. Y después, tres meses después, vine a hacer la regí de Orfeo Euridice de Gluck aquí en el Teatro Solís. O sea que para mí es la segunda vez que vengo al teatro, pero esta vez con una producción completamente mía. ¿Y en ese momento cuando viniste por el Bicentenario hiciste los contactos para que te llamen ahora para hacer la flauta mágica? No, porque después vinimos para hacer el Gluck, el Orfeo, aquí dentro, y después ahí sí que se armó como una apreciación recíproca, y contactos, seguimientos, hasta que me invitaron a hacer esta puesta en escena. Álvaro Méndez Bonomi, que es uno de los pilares de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, estuvo muy atento a todo mi camino en el mundo de apuestas que estaba haciendo, y luego a través de Martín también, Martín Jorge, el director artístico, me pidieron de hacer esta apuesta de la flauta mágica. ¿Cuál es tu propuesta en cuanto al reciclaje? Porque hace un ratito nada más hubo una actividad con los chicos de segundo del liceo para contar un poco sobre esta ópera. Sí, ellos han traído material reciclado que hará parte de una de las últimas escenas de la puesta. Nosotros estamos contando una historia, que es la historia que marca el libreto, pero la estamos visualizando agigantada, es decir, una historia esotérica de un camino espiritual, se ha agigantado y es un viaje, digamos, espacial, interespacial. Entonces al final nosotros llegamos a la tierra, que es una etapa muy difícil del camino de este personaje, y es una tierra afectada por el cambio climático, la gente que ha sobrevivido a este cambio climático vive en una situación de pobreza energética extrema, comiendo de la basura. Entonces hay un momento en que los personajes protagonistas, Pamina y Tamino, se enfrentan a montañas de basura, que es un poco donde estamos ahora. Entonces ellos han traído su reciclaje para que haga parte de este momento, que tiene para un final feliz, es decir, que esta flauta mágica hará que el cambio climático se pueda reverter y que la luz triunfe sobre las tinieblas, que es lo que dice Mozart. En cuanto a los ensayos, ¿cómo vienen? Muy bien, estoy muy contenta realmente con todo. O sea, el departamento artístico, tanto el cast como los figurantes, como el coro, muy bien preparados, muy buenos intérpretes. Entonces para mí el trabajo es fácil, es mucho más fácil. Y también toda la parte técnica, escenotécnica y de la realización, porque el diseño de la escenografía del vestuario lo hice en Barcelona, pero la realización se tenía que hacer aquí en Uruguay. Entonces están colaborando tres estudios diferentes a la realización de los elementos que vais a ver en escena con muy, muy buen nivel. Soy muy contenta. La puesta en escena tiene mucho eso de atraer también un público un poco más joven, ¿no? Que entiende un poco más de lo que pasa hoy. Sí, porque imagínate que el libreto es del final del 700, entonces hasta he tenido que actualizar algunas cosas, pero evidentemente a una persona o a un joven de nuestra época algunas cosas le resultaban muy lejanas. Yo quería que el público estuviera implicado y se pudiera identificar con alguna cosa que viera en el escenario. Yo creo que la manera de no solo hacer un ejercicio de actualización, sino de hacer que estas obras que son clásicos tienen un mensaje en sí mismo, que simplemente hay que vestirlos de una manera para que el público de hoy pueda entenderlo mejor. Pero estamos diciendo exactamente lo que estaban diciendo ellos, que era lo que ya estaban diciendo los antiguos. Es decir, que nadie inventa nada, simplemente hace un envoltorio más atractivo y más actualizado para que la gente lo pueda comprender. Es la primera vez que se hace esta obra, ¿verdad? Digamos, se está haciendo todo para estas funciones. Es un estreno mundial. ¿Tienen la idea después de llevarlo a algún otro país? Sí, la idea es de llevarlo. Yo ya estoy empezando a imaginar que haya una ópera nacional de Uruguay que viaje por todo el mundo. Este mismo equipo que tenemos aquí me encantaría. Sueño. Yo vivo de sueño. No sé si será posible, pero seguramente la producción va a viajar en otros países y como siempre ocurre, el propio teatro tiene su coro, su orquesta, sus artistas para poner la voz a los personajes. Muchísimas gracias. Un placer y un honor para nosotros tenernos en nuestro país. Acá vamos a estar el 14, el 16 y el 18 a las 20 horas en el Teatro Solís La Flauta Mágica, ¿verdad? Perfecto. Gracias y que disfruten. Muchísimas gracias. Seguimos con ustedes, chicos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel! ¡Qué trabajo!